¿Está bien? Tengo que estar con ella. Listo. Nosotros somos de su embajada. Ya hay acá. Passenger, número 2-2-0. Tienes que pegarte a la derecha. Tu celular, César. Lo ocular, más loco. ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón! ¡Vamos para atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Abre el pizón! Son mis amigos, por favor. ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón! ¡Abre el pizón!